Cadena 30, la televisión más abierta que hemos visto. Oigan, vean a este hombre que... Es que de verdad lo tiene todo. Es guapo, es talentoso, es un tipazo, este... De todo, hasta sabe curar a un enfermo. ¿Cuántas flores, oye? Bienvenido. Juan Solo, este reto. Muchas gracias. Bienvenido. Pero aparte, fíjate, fíjate que viene con muy buenas noticias. ¿Las listas, por favor? Mira, tengo disco nuevo hecho a través de un portal de internet que se llama Fondeadora, en el que toda la gente que me sigue aportó y cooperó y tal. Buenísimo. Juntamos 278 mil pesos para hacer este disco. Tengo además un video nuevo de una rola que se llama Tú lo que quieres, que voy a cantar en un ratito y pueden checarlo en mi canal de YouTube. Y tengo Lunario este viernes a las 9 de la noche para todas las edades, de una vez, ahí va el comercial. ¿Estás estrenando, novia, o traes la misma con la que te viene el teatro? ¿Cuál? No, ya estoy... No, le cambié al modelo, le cambié al modelo. Voy cambiando modelo, traigo un 2015. Este tiene un pegue. La vi, la vi... No, ya es otra. Bueno, hace rato que entraste, dice Mono Evidente, Juan solo ya no va a estar solo, ahora va a tener a Moni. ¡Tazo! ¡Quítamelo solo! Oye, que además, estábamos platicando antes de entrar que tenías una nominación importante en unos premios en Italia. Sí, me cayó de sorpresa, pero bueno, porque la verdad es que desde que decidí subir mi música a redes sociales se le quitaron las fronteras y ahora resulta que me llega una nominación de Italia y yo feliz porque, bueno, viene acompañando puras buenas noticias y estoy contentísimo. Está buenísimo eso. Pero aparte, imagínate, Italia, un país tan centralizado y tan llegado a su pueblo solamente. O sea, pegar en un idioma que no es de ellos y tú si ser italiano, ¡qué maravilla! ¡Ay, Moni! Déjame darle el abrazo. No, toda la suerte del mundo, no, Juan. No, este niño va a ser espeloso. ¡Déjalo, Moni! ¡Sosiegate, gobiernote! ¡Basta ya! Tú agárreme. ¡Basta ya! Sí, mira, ya ves... ¿Le ves un camino a Juan o qué? Mira, mira, mira la guitarra y yo tenemos el mismo cuerpo. Oye, que además, ¿no sabes lo rápido que han ido sucediendo las cosas con Juan? Que no hay nada más padre que todo mundo que cooperó vea un disco tan padre como el que hiciste. Muchas gracias. La verdad es que sí necesitaba sacar un disco increíble por la responsabilidad de toda la gente que se hizo parte. Está padrísimo el disco. Pero también puedo decirte que me di permiso de ser yo a través de las canciones. Entonces, este viernes van a escuchar La Cumbia, La Salsita, La Bachata. Ah, es que vas a estar en el viernes aquí horas. A las nueve de la noche. Le voy a irte en Bachata. Ya, tengo una bachata que se llama Piénsalo. Y bueno, si vas el viernes y quieres irte, invito, Moni, a las nueve de la noche, Lunario. Y bueno, para que vengan a escuchar todas las rolitas nuevas. Oye, te queremos escuchar, ¿podemos? Sí. Por favor. Venga, de ahí. Tú lo que quieres. Juan Solo nos trae. No. Entiende. No es necesario ni siquiera que lo intentes. Confiar en ti solo me trajo mala suerte. Y ya ves, lo que se siembra se cosecha. Caíste. Y en otros brazos sin pensarlo te perdiste. Las advertene. Y ya serán ciertas. Por mi vida. Por mi vida. Por mi vida. Que en la vida se cometen No entiendo como todavía te sorprende saber Que no te quiero ni en pintura Tú lo que quieres es prometerme el paraíso Y luego abandonarme en el piso Darme la mano, mantenerme enamorado Y luego convertirme en tu esclavo Un fugitivo que dedica sus domingos A cumplir tus caprichos Más protagonista Me pusiste en tu lista Y solo me queda correr Por mi vida Por mi vida Más vale solo que el mal acompañado Más vale solo que el mal acompañado Más vale solo que el mal acompañado Mejor con Juan solo que el mal acompañado Más vale solo Más vale solo Más vale solo que el mal acompañado Más vale solo que el mal acompañado Nos vemos Viernes Muchísimas gracias Muy bien Gracias por venir nuestro día Juan solo nuestro día Muchas gracias Hola soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Más vale solo que el mal auxiliary Más vale solo que el mal acompañado Más vale solo que el mal hani Más vale toda suena Más vale solo que el mal acompañado Más görevio que el malierten e que el mal�리세요